Ajá, ahí, sufre el volumen y déjala caer, y si así Vengo fácil con lírica explosiva, a ver si es verdad que chingla y que matica la chiva Pa' que tú comprendas, sin ningún show, sin nada de violencia Mucho menos competencia, con estilo propio Esto será una inyección, con voz y anestesia No quiero pero ni duda, deja un laula madura Ey, Mara, da mi atención, esto no es ningún vacilón Pues sí, tal vez es un reggaetón, es que esto es una manera de llamar tu atención Vengo directo a hablarle a tu corazón, sin bla bla bla, que es la que hay papá Quita ese orgullo, que no te deja avanzar, es una maldición que de raíz debes contar Y arrancar, tú lo puedes lograr, atrévete a soñar Así podrás llegar, en un vuelo non-stop, a tu destino final Ok, está bien, ya Vamos a hablar claro, si lo que quieres caer, de la más de eso se cae ¿Cuál es el issue? Si yo lo que quiero es hablarte de Jesucristo Si yo sé que vas a toa y que el miedo lo dejas de la gaveta Chacho, tú es más sencillo de lo que aparenta Eso es así Ojalá que se te prenda el bombillo Ojalá que se te grabe el estripillo Deja esa vaina de que cree que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo lo sabe Y que el cinturón de Batman, de las balas te protege ¿Qué pasaría si te llevan enredado en el tiro? ¿Qué va a pasar? O si vendiendo o consumiendo de aque Te agarran por el cuello, te meten pa' dentro Solamente escucha con acto Sucia Y no digas nada Te apuesto a pensar en tu papá y tu mamá Tal vez cuánto han sufrido Cuánto han llorado lo que han pasado Pero encima de eso Siguen orando Siguen clamando Siguen creyendo Ellos saben que Dios traerá un cambio Y que la palabra te alargará los años No porque lo merecemos Sino porque Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia No hay que analizarlo ni razonarlo con la mente Ya te lleva Debes poner los pies sobre la tierra No es que yo quiera dibujarte el cielo y las estrellas Es simplemente Que hay una manera Es haciendo lo que uno quiera O lo que le dé la gana Yo te lo digo Vuelvo y lo repito Esto es mi rush Sin presión Escúchame Yo lo que quiero es hablarle a tu corazón Yo no estoy cantando Con el motivo de señalarte Escribir esta canción Si la escuchas Escucha Para hablarte Para presentarte Aquel Que me sanó Que me rescató La muerte Que me libró Me limpió Me dio sentido a mi vida Y a mi familia No me da pena Ni me avergüenza Al contrario Me da fuerzas Tal vez A lo mejor Me regalaron este CD O lo compraste Lo estaba acosando Pero Dios Te está tocando Te está hablando Te está cambiando Es más Ajá Haz esta oración conmigo Ahí donde te encuentras En tu casa En el carro En tu oficina O si estás en la cárcel Te quiera que estés Haz esta oración El tiempo pasa Señor Jesús Repite conmigo Entra a mi corazón Renuévame Molde a mi corazón Te acepto Como mi único salvador Reconozco Que he fallado Que he pecado Contra ti Pero hoy Yo me vuelvo a ti Jesús Ven entra a mi vida Transforma mi ser Hazme un hombre nuevo Una mujer nueva Te acepto Jesús En mi corazón Como mi único Y exclusivo Salvador Cambio y fuera